Salud, salud y bienvenido en este nuevo video donde hoy vamos a descubrir algunos tips para atender a clientes extranjeros que vienen a descubrir tu país. Digamos que si tú eres estudiante de comercio y negocios internacionales, administración de empresa, turismo o si tú tienes un negocio, si tú trabajas en el sector turístico, si tienes un hotel, un restaurante, si tú eres guía o si te toca liderar unos grupos turísticos, si tú tienes contactos con extranjeros que vienen a tu país, este video es para ti. Entonces primero te quiero contar una anécdota. Hace casi 10 años vivo en Colombia y de vez en cuando yo voy recibiendo grupos de profesores franceses y de estudiantes que vienen a mi universidad. Soy profesor de marketing y de atención al cliente y resulta que mis colegas colombianos, que son personas súper acorredoras, muy amables, muy buena onda, cada vez que llegan extranjeros, cada vez que llegan esos grupos de franceses, lo que quieren es llevarlos a los restaurantes más emblemáticos, más pupis, como se dice aquí, como más gómelos, con mucho estilo. Les quieren llevar a los restaurantes, digamos, de lugo de la ciudad para darles una buena impresión, lo que, digamos, es una buena idea, es como, es una buena atención, es muy bonito, es muy gentil, sino que los franceses que vienen aquí, que nos visitan, y eso vale también para los alemanes, los ingleses, los españoles, los norteamericanos, los que vienen aquí, lo que quieren descubrir ellos es otra cosa. Lo que quieren conocer es el día a día del colombiano común y corriente, digamos, el colombiano promedio, que al mediodía se come su corrientazo. Es decir, erraros con pollo, la sopita, el pescado frito, los patacones, y eso no es costoso, eso es algo que sale muy barato, sale como en 7.000 pesos, 8.000 pesos, viene con el agua panela, que también es una bebida típica, y es lo que quiere descubrir el turista o el visitante o la persona que viene aquí solamente unas semanas, unos días que todavía no conoce la cultura colombiana, y eso vale también para el francés, que sea para Argentina, para Ecuador, para Perú, para Venezuela, lo que quiere conocer uno es el día a día del residente, del local, saber cómo vive, lo que comparte con su familia, lo que come, cómo sabe, etc. No le interesa volver a comerse una Big Mac en McDonald's, ir a Subway o cosas así, lo que quiere conocer, es lo típico. Entonces, eso es mi consejo para ti, si te toca manejar grupos turísticos, si tú tienes contactos con personas de otros países, tienes que enseñarles algo de tu cultura, mostrarles lo más típico, lo más emblemático, lo que uno va haciendo, va probando, va comiendo en su día a día, y con eso tú te vas a ganar el corazón de tus clientes, con eso puedes marcar una diferencia, porque cuando esa persona se va a devolver a su país, cuando va a volver a Francia, por ejemplo, y va a hablar con sus amigos, va a poder decir, mira, yo probé esa cosa, yo no conocía al inicio, eso me parecía extraño, el color era como medio asqueroso, pero a la final me encantó, y los colombianos viven de tal forma, etc., etc., de eso se trata, ganar el corazón de la gente. Y entonces, lo que busca el cliente y el turista extranjero, más que todo el europeo, es algo típico, algo emblemático, que no va a poder conocer, que no va a poder probar en su propio país. Si te gusta este tipo de tips, si te gustan este tipo de videos, que son totalmente nuevos para mí también, Bueno, lo que te propongo es que me vayas comentando esta publicación y que me digas cuáles son los temas que quieres conocer sobre turismo, clientes extranjeros, cultura francesa, cualquier pregunta que tengas, me la mandas, y yo voy a tratar de subir un video cada miércoles sobre este tema, turismo y negocios con europeos entre América Latina y Europa. Entonces, cualquier cosa, me avisas y yo te digo hasta el miércoles próximo.